Se realizó con gran éxito en nuestra capital el Congreso Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores Estatales Públicos. Este es el material. Efectivamente es muy importante esto porque vamos a conocer la verdad del trabajador. En boca, y no solamente en boca, sino van a ser todos por escrito, y se va a hacer por primera vuelta un libro sobre lo que es este Congreso. Porque siempre decimos, pero nada queda escrito. Y hoy en día queremos saber cuál es la realidad del empleado público en toda la nación argentina. Cuánto jubilado hay, cuánto activo hay, cuánto representa. En qué situación está el empleado público estatal. Bueno, señor José Mariani, bienvenido a Corrientes. Queremos conocer la importancia que le da la Federación a cada Congreso extraordinario. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Corrientes, que es la anfitrión. Y creo que esto remarca una vez más la palabra del Secretario General, que si bien hoy no puede estar por una cuestión de una enfermedad que obtuvo él, pero están los demás miembros de la Comisión Directiva de la Federación, en la cual le pedimos una pronta recuperación a José Pien, nuestro Secretario General de la Federación. Y bueno, y él ha pedido de él, ha pedido de que el Congreso se lleve adelante, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Fundamentalmente, agradecer la corriente, el recibimiento, y la atención que ha tenido para todos y cada una de las delegaciones de las distintas provincias. Y bueno, y hoy trataremos todo y cada uno de los temas que tengan que ver con el quehacer de todos los días, cuando nos toca representar los empleados públicos provinciales y municipales. La delegación la compone también el compañero Castro, por ahí decir Entre Ríos, Córdoba, nos limita geográficamente cerca, pero hay gente que ha ido desde muy lejos remarcando la importancia de este Congreso. Sí, por supuesto, es de suma importancia, como lo decía el compañero Mariani, es decir, importancia porque determinamos en el contexto de la administración pública, específicamente de las provincias más lejanas, como en el caso de Tierra del Fuego, o en el caso de Chubú, por ejemplo, que refleja también la realidad de las circunstancias que se vienen viviendo en el país. Y ustedes creo que acá también en corriente lo están sintiendo. Nosotros somos de Córdoba, también lo sentimos. Nuestro secretario general, el compañero Pien, como lo decía Mariani, tuvo un percance en el contexto de la salud, que gracias a Dios ya se está recuperando, pero no puede viajar. Pero que en definitiva nos preocupa a todos los sectores gremiales y a todos los sectores trabajadores, en general, la circunstancia que se vive en cada una de las provincias y fundamentalmente la situación que determina este concepto del Gobierno Nacional que va perjudicando permanentemente el contexto del resto de las demás provincias. Y no tenemos mejor forma que en un contexto federal realmente, nosotros como de las distintas provincias, también digamos cómo es la situación que se vive en cada uno de los lugares de nuestras provincias y fundamentalmente en el concepto netamente laboral en el ámbito de la administración pública, como así en el contexto general del resto de los demás trabajadores de las distintas áreas.